Saludos amigos de Univision, aquí estamos con César Valdé, el hombre de las 5 letras. César, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias por la invitación, estamos bien, muy bien. César, ya viviste una experiencia de un clásico mundial, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Orgulloso, contentísimo de estar aquí. Cada atleta, jugador, quisiera representar su país de la mejor forma. Estamos aquí, gracias a Dios, por la oportunidad. ¿Qué puedes decir acerca de cuando entraste? Lo primero que se escuchó fue el ICS campeón y ya la otra parte también. Bueno, se dividió el público. Bueno, no escuché esos coros, me enfoco en mi trabajo, sabes que uno sale ahí a lo mejor, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero sí estuve escuchando por ahí mucha gente en las redes sociales hablando de eso, de los coros, pero la gente apoyando, tú sabes cómo es el béisbol de nosotros. ¿Qué te puedes decir acerca de jugar con esta cantidad de jugadores de superestrellas que están aquí y tú ser parte de ellas? Contentísimo de estar aquí, siempre lo he dicho, agradecido con las personas que estuvieron involucradas con que yo esté aquí, para mí uno de estar aquí jugando con cada uno de esas estrellas, son muchachos, y estamos aquí, cada quien está aquí por un propósito y gracias a Dios vamos adelante. ¿Estás ready en dado caso que te llamen para mañana o hoy? Estamos ready, siempre estamos ready, siempre estamos positivos y esperando siempre la victoria. Un mensaje para la gente de Univision en Boston, por favor. Un mensaje a la gente de Univision por allá en Boston, se me cuidan, bendiciones, pásenla bien. El Paddy TV es patrocinado por Frases de boxeo BDO Loteca te toca Blas Auto De Rufo Sport Panca Sport Bar and Rail Dominican Barbershop 809 Blas Auto Pero Tiro de vamos a dejar